Todos somos teólogos, de R.C. Sproul, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 35 Los dones del Espíritu Santo Cuando se introduce el tema de los dones del Espíritu Santo, hay mucho debate, especialmente sobre el don de hablar en lenguas. Ciertas preguntas sobre los dones hacen que sea difícil alcanzar una posición dogmática sobre este punto. Por ejemplo, la glosolalia, o hablar en lenguas de la iglesia de Corinto, que se describe de hecho en 1 Corintios 12 al 14, ¿es idéntica a lo que ocurrió en Pentecostés? La presuposición tácita es que sí son lo mismo, pero algunos eruditos han indicado que tal vez, al menos en Pentecostés, el milagro no era tanto en el hablar, sino en el oír. Es decir, se trataba de un milagro de traducción. En Pentecostés, aquellos que no estaban reunidos de diferentes regiones del mundo, fueron todos capaces de entender lo que decían los judíos en la asamblea. La Biblia no es explícita al respecto, así que queda como un asunto de especulación. Una pregunta relacionada es si acaso lo que ocurría en la comunidad de Corinto era milagroso. Y, si es así, si las lenguas que hoy en día se reportan son igualmente milagrosas, o si la gente tiene una habilidad natural para decir sílabas ininteligibles bajo la influencia del Espíritu Santo. El debate continúa. Otra cuestión asociada con los dones, particularmente las lenguas, es si acaso Dios quería que continuaran durante toda la historia cristiana. Hay muy poca evidencia. Los registros históricos de la iglesia raramente mencionan el fenómeno de las lenguas. Algunos dicen que este silencio relativo tiene importancia escatológica. La idea viene de la lluvia temprana y la lluvia tardía, profetizadas en Joel 2.23. De acuerdo con esta opinión, la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia del primer siglo y el reavivamiento del hablar en lenguas hoy en día es la lluvia tardía, anuncio precursor de los momentos finales de la historia de la redención antes del regreso de Cristo. También es el asunto de si el hablar en lenguas es un indicador indispensable del bautismo en el Espíritu Santo. Enseñanza de Pablo a los Corintios La enseñanza más extensa sobre los dones del Espíritu se encuentra en 1 Corintios 12-14. Uno de los capítulos más conocidos de toda la Biblia es 1 Corintios 13, al cual denominamos capítulo del amor. Pero hoy en día es tan popular principalmente porque lo sacamos de su contexto. El discurso del apóstol Pablo sobre la supremacía del amor en 1 Corintios 13 comienza así. Él dice, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o un símbolo que retiñe. Ahora, este capítulo es parte de un discurso más amplio que comienza en el capítulo 12. Él dice, pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales en el verso 1. Pablo desea que el pueblo de Dios sepa sobre los dones espirituales y los use apropiadamente. La iglesia corintia era una de las más problemáticas en el ministerio de Pablo. Había luchas internas y formas de mala conducta que provocaron al menos dos cartas apostólicas llenas de reprensiones y advertencias. Al final del primer siglo, Clemente, obispo de Roma, escribió una carta a los corintios para tratar los mismos problemas, que aparentemente no habían sido resueltos todavía. En su carta, le recordó a los corintios las instrucciones del apóstol Pablo. Leemos que dice, Saben que cuando eran gentiles, iban como arrastrados, tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema, sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Esto dice Pablo en 1 Corintios 12, del 2 al 13. Pablo entonces comienza la instrucción sobre los dones. Él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu, para provecho mutuo, porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Versos del 14 al 11. Diversidad de dones. No hay razón para creer que la lista de dones espirituales que Pablo escribe aquí es exhaustiva. Él estaba diciendo que el Espíritu da numerosos y diversos dones al pueblo de Dios. Así que la primera cosa que aprendemos sobre los dones del Espíritu Santo es que son diversos. Pablo también enseña que el propósito de los dones es la edificación de todo el cuerpo. En el contexto de esta enseñanza sobre los dones espirituales, Pablo nos habla mucho sobre la naturaleza misma de la iglesia. Cristo había creado una iglesia y le había dado estos dones del Espíritu Santo para edificar y fortalecer a todo el cuerpo. Bueno, Pablo continúa y dice, Esta es información didáctica. Este pasaje bíblico formó la base de uno de los principios de la Reforma, el sacerdocio de los creyentes. Este principio fue importante para Martín Lutero y, por poner tanto énfasis en ello, muchos creyeron que estaba tratando de deshacerse del clero. Pero no era así. El punto de Lutero era que aunque ciertos individuos tienen el oficio de pastor, anciano o diácono, el ministerio de la iglesia no lo desempeña un puñado de profesionales de la religión. Todo el cuerpo de Cristo ha sido equipado por el Espíritu Santo para participar en la misión de la iglesia. Un cuerpo. Es importante que cuando Pablo discute los dones del Espíritu, lo hace en el contexto de la iglesia y sigue la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia está organizada y tiene diversas partes, así como el cuerpo humano tiene diversos miembros. Pablo desarrolla el punto de que cada porción del cuerpo de Cristo tiene una tarea específica de realizar y ha recibido la habilidad para hacer esa tarea, para así ayudar a cumplir la misión de la iglesia. Así como las partes individuales del cuerpo humano tienen funciones específicas que realizar para el bienestar de todo el cuerpo. Leemos que dice, Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Versos 14 al 20 Pablo aquí está usando una antigua forma de argumentación. La reductio ad absurdum, reducción al absurdo, que lleva a un punto de razonamiento hasta su conclusión lógica y muestra que los resultados son absurdos. Pablo está confrontando a quienes querían hacer del don de lenguas la prueba suprema de espiritualidad en la vida de la iglesia. Pablo está diciendo, en otras palabras, si quieres hacer de las lenguas el único don importante, no es distinto a decir que todo el cuerpo debe ser un ojo. Eso nos daría una visión muy aguda, pero seríamos sordos y mudos. Pablo continúa diciendo y dice, Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Aún nos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Versos 27 y 28 Es importante notar que el don de lenguas se menciona hasta el final de la lista que comienza con apóstoles, porque el oficio apostólico era el oficio de principal autoridad en la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo luego pregunta, de manera retórica, ¿Acaso son todos apóstoles? Verso 29 Según la estructura del idioma griego aquí, la única respuesta posible es no. ¿Todos son profetas? La respuesta otra vez debe ser no. ¿Todos son maestros? La respuesta debe ser no. ¿Acaso hacen todos milagros? De nuevo, la respuesta debe ser no. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Versos 29 y 30 De acuerdo con la estructura del griego, la respuesta es obvia. Está claro que no todos en el cuerpo de Cristo han recibido el don de lenguas. Más adelante, Pablo expresa un deseo apostólico de que todos hablaran en lenguas. 14.5 Pero no todos tienen ese don. El don de profecía. Pablo continúa y dice, con todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Capítulo 12, verso 31. Estas son las palabras que están inmediatamente precediendo el comienzo del capítulo 13, que dice, Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o un símbolo que retiñe. Capítulo 3, verso 1. El apóstol deja en claro que el don del amor es mucho más importante para el pueblo de Dios que otros dones más espectaculares. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Capítulo 13, del 8 al 10. Tenemos el meollo de esta instrucción. El principio del capítulo 14 dice, Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo, profeticen. Verso 1. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice profetizar? Está utilizando este término en el sentido específico de ser un agente de revelación, como era el caso de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento? No lo creo. Y la amplia mayoría de comentarios del Nuevo Testamento enseñan que cuando Pablo anima a la gente a profetizar, tiene en mente la habilidad de articular la verdad de Dios. El predicador que predica y el cristiano individual que da testimonio de su fe, ambos están participando en acciones proféticas. No en el sentido de dar nueva revelación a la comunidad de Dios, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento se hacía una distinción entre la predicación y la predicción. El acento primordial no está puesto en el anuncio de cosas futuras, sino en hablar de frente la verdad de Dios. Yo creo que esto es lo que Pablo está animando que la gente haga. El don de lenguas Según la enseñanza de Pablo sobre las lenguas en Primera de Corintios, un argumento que indica que estas lenguas son diferentes a lo que ocurrió en Pentecostés es que Pablo parece decir que el hablar en lenguas es una especie de lenguaje de oración. El texto dice, Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería? Si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza. Capítulo 14, del 2 al 6. En otras palabras, Pablo está diciendo que no hay provecho para el pueblo de Dios sin el contenido inteligible de la verdad de Dios comunicada al pueblo. El problema con las lenguas, en aquel entonces y ahora, es que son ininteligibles. Y eso hace que muchos expertos del Nuevo Testamento crean que el fenómeno contemporáneo de las lenguas es simplemente la habilidad humana de experimentar fenómenos de éxtasis bajo la influencia del Espíritu Santo. No quiere decir que negamos que la gente se comunique con el Espíritu Santo cuando está hablando lenguas. Simplemente decimos que no se requiere una capacidad milagrosa para hacerlo. Un problema que enfrentamos actualmente con el fenómeno de las lenguas es que hay muchos registros de esta práctica en las religiones paganas del mundo y también en grupos sectarios como el mormonismo. Hay muchos que niegan la Deidad de Cristo y aún así dicen que tienen este don. Pablo continúa dando instrucciones estrictas sobre cómo debía usarse el don de lenguas en la iglesia primitiva. Coloca el énfasis en el orden más que en el desorden y dio instrucciones de que las reuniones no fueran interrumpidas a menos que hubiera un intérprete ahí presente. Alguien que pudiera ser el mensaje inteligible. Se debe ejercitar gran sensibilidad cuando alguien no creyente visita una reunión y no tiene idea de lo que está pasando. En resumen, Pablo no dice que las lenguas sean malas y que la profecía es buena. Su distinción no está entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las lenguas están bien, pero la profecía es mejor. Está diciendo, en otras palabras, está bien si quieres orar en lenguas, pero desea tener los mejores dones del Espíritu para la edificación de la iglesia. La gran advertencia para nosotros hoy en día, incluso si lo que ocurre en la actualidad es lo mismo que sucedía en la comunidad de los corintios, es que no exaltemos este don en particular al nivel de una señal de superespiritualidad o de empoderamiento especial de Dios. Hemos culminado con el capítulo 35 del libro Todos somos teólogos de R.C. Sproul, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 36, El fruto del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión de Grasa Incomparable TV, canal dedicado a compartir material edificante para su vida, compartiendo las verdades del Evangelio por medio de grabación de audiolibros, prédicas y devocionales. Si ha sido de edificación para su vida el material compartido, le agradeceríamos que pueda suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba nuevo material, YouTube le sea avisando al instante. Asimismo, para sugerencias, donaciones y trabajos especiales como son trabajos de locución o grabaciones de libros de su autoría que desea publicar en este canal u otro que desea obtener, contactarse al correo josebolívarcuentooficial arroba gmail punto com, josebolívarcuentooficial arroba gmail punto com, correo del narrador y administrador de este canal, José Andrés Bolívar Reina. Con cada aporte y contribución a este canal, hará que a diario la calidad de cada material sea de mejor producción y asimismo a que más material de gran valor puedan llegar a personas que necesitan escuchar las grandes verdades del Evangelio. Nos despedimos y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga.